Bienvenidos al capitulazo de Franky Millonario Compadres, esto es la bomba Hoy vamos a tener de todo Sacaremos a Trevor de prisión Haremos saltos super épicos con las motos de Cross Os enseñaré mi colación de McLaren Iremos a robarle a unos traficantes en medio del mar Y nos daremos la fuga de mucha, mucha policía, compadres Y bueno, mis bro, dicho todo esto Suscríbanse, compartan el videazo Y comenzamos con la movie Let's go, people Chavales, tenemos que entrar rápido por Trevor Me han llamado que han tenido un problema Trevor, ¿dónde estás? No lo vemos, compadre, no veo a Trevor por ningún lado Chala en el bate Creo que he escuchado un ruido ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Miren, miren, miren lo que hay aquí! Se cargaron al amigo de Trevor Y el otro está escondido ¡A la basta de ahí! Ratilla, ¿qué es lo que ha pasado? No me puedo creer, compadre Ha habido una redada Hermanos, tenemos que salir rápido pitando Y tenemos que rescatar a Trevor del autobús de los precios Miren qué zarto ¡No! ¡Vicky zarto, compadre! Arme cazo, como Franklin en Moreno No hay nadie con las motos Vale, le estoy dando nitro a tope Porque tenemos que llegar rapidísimo A una mega mansión mía ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bob! Carreras a solas en el circuito Bueno, a solas no tampoco Con nuestro colega, el del casquillo Que estaba tocagado detrás de el sofá Espérense, miren, miren qué zarto ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú más qué santo, bro! ¡Mira qué magos holly! Bueno, esto es morta, en verdad Morta para atrás El holly, en verdad, otra cosa ¡Chacho, hemos llegado a la mansión mía! Aquí no están los coches Ya no me acuerdo dónde estaba el garaje ¿Por dónde cojones? ¡Loco! Está el cuarto, por aquí tampoco ¡Oh, hermano! Creo que ya lo he encontrado Espérense, tengo que bajar, ¿vale? Estamos en la planta de arriba Están abajo los coches, bro Yo me creía que había un garaje ¡Pons! ¡Aquí está tú! ¡Uh! ¡Número, garaje McLaren, bro! Tenemos muchos carrasos Pero no, necesitamos el de oro A ver, chavales Tengo aquí el cochazo de oro Con la matrícula de Felipe Compadre, aquí tienes tu placazo, ¿vale? Yo dije que comentaran en el vídeo anterior Porque sortearía una placa Y en este también lo digo, ¿vale? Bro, así que comenta a tope la pregunta Pare, miren, miren En el autobús de los precios, tío Ahora después os hago la pregunta, ¿vale? La pregunta épica ¿Dónde? Y yo Para este hombre ¡Párate! Me cago en todo, colega Tenemos que ir Se estrello ¡Apartense, cojones! ¡Loco! ¡No se un asalto al autobús de prisión! ¡Deja que salga Trevor! ¡Agáchate! ¡Arrodíllate! ¡Venga, salgan, salgan! ¡Muévanse! ¡Bup, bup! ¿Dónde está Trevor? Mira, ahí viene Trevor ¡Vas a morir! ¡Oh, sí! Se está liando ¿Qué Trevor, compadre? Tiene un pelucazo de oro Vale, brother Nos están rodeando las fuerzas de la ley Hay que cargarse a los atopichas Porque si no vamos a morir Y vamos a cagarla Pero bien Toma Me está defendiendo el alerón Las balas me las paran ¡Oh, mierda! Se cargaron a Wade Se la han cargado, pare Creo que Wade sigue herido Pero no Me llevo a Trevor Trevor, vámonos Trevor ahora mismo Tiene todas las melenas del Kinky ¡Vamos, vamos! ¡Miren los swatting! ¡A la mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, men! Hay que llegar corriendo Vale, brother Tenemos que hacer un trabajo Para Trevor, el Kinky Toma la mierda El policía Se sentó de culo, bro ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¡A la mierda tú también! Buenísimo ¡Uh, loco! El helicóptero, bro ¿Vieron eso? Para el helicóptero Casi que nos da Si llegamos a seguir por la carretera ¿Eh? Venía kamikaze total Bueno, bueno Miren el zarto ¡Vamos, dale caña, Pons! ¡Uh, uh, uh! ¡Flipa todo, hermano! Y yo lo estamos flipando Dilo, tu abuela Si está en la tuya O tu madre Está haciendo trompos en el sofá Como el coche Mira, 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 mira Esto es una pasada Meterle en eso Cuando vamos volando, ¿eh, bro? A ver, chavales Me meto por aquí, ¿vale? Tenemos que hacer A la policía despistar Y completaremos El primer robo Que hemos robado a Trevor ¿Vale? ¡Ja, ja! ¡Súper épico! A ver, por aquí Que entramos Vamos a los túneles Esto Vamos a llegar A un sitio Donde tenemos un helicóptero ¿Vale? A la puerta del subterráneo De un edificio El más alto De todos los santos Tenemos un helicóptero De oro Esperándonos ¡Oh, shit! A ver Mira, mira Aquí está la escalera ¿Vale? Vamos a darle un poquito Más de caña Creo que un poquito Más adelante ¿Vale? Es esta Esta, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tenemos que entrar ¡Oh, oh, oh! Miren el helicóptero de oro De Franklin El moreno, tío Blackie en moreno Un chulo peluca Te lo digo yo en serio Bueno, brother Voy a hacer la pregunta ¿Vale? A ver, people Es facilísima, tío Es facilísima ¿Cómo se llama El coche en el que hemos venido Que tenía la matrícula de Felipe? McLaren ¿Qué más? McLaren Venga, tío Decidlo que es súper fácil Compadre Comenten a tope Porque el que lo comente primero Se gana la matrícula Como Felipe Y ahora dicho eso Pare Hay que darse la fuga ¿Vale? Tenemos que irnos Porque fíjense ¡Oh! Mira, mira la policía Allí al fondo, bro Están quedados allí, picha A ver, chavales Voy a aterrizar ¡Oh! Misión pasada Aterraco pasado, bro Uno, han dado un dinerito bueno Para Trevor Erkin Ahora, mientras tanto Hay que aterrizar ahí abajo, bro Que tenemos una misión imposible Contra unos traficantes Aterrizando, mi gente Tocando tierra Entre dos, uno, pang ¿Quién está metida Hace un carpa Y pega un plasado Con el pecho, hermano? Vale, brother Hemos pillado Este pedazo de avioneta Que flota por el mar ¿Vale? Y ahora vamos a hacernos despegue Y tenemos que ir Al medio del océano Que hay un barco lleno De traficantes Y hay que robarles Muchas cosas Porque potencia ¡Uf! Loco A esa gente los he pelado Con la aspa de alante, tío A este lo he dejado Como un peluca Pero de lo auténtico Porque potencia, hermano En los motores A ver, chavales Tenemos que llegar rapidísimo Como ustedes bien zamen Que acaban de entrar en el estreno Pues llevo a Trevor Erkin Aquí a mi lado ¿Vale, bro? Como pueden ver Lo tengo aquí a mi lado Espérate, compadre Es tan feo Que no se quería poner En la cámara para verlo Aquí tenéis a Trevor Erkin Míralo En verdad no tan feo, bro Está jovencillo Dilo, pisa Tenemos que irnos rapidísimo, hermano Hay que llegar al barco De los traficantes Mira, compadre Estoy dando nitro a tope, ¿eh? Vamos a darle nitro otra vez ¿Vale? Ahí se está recargando Vámonos ¡Qué potencia, hermano! Mira, cada vez Como que voy cogiendo Más velocidad, ¿vale? Ahora le voy a meter otra vez nitro Verá que llegamos Casi a los 400 por hora Vámonos Toma, loco ¡500! ¿Hermano 600? Vale, no veo el barco Por ninguna parte Pero me lo señala Ahí en el minimapa Un puntito rojo En medio del océano Atlántico Pero es así, compadre Yo no veo todavía El barco por ningún lado Pero ahí lo pone en el puntillo A ver, compadre Ustedes veis algo, tío Yo no veo nada Ustedes veis algo Decídmelo, compadre Si ustedes estáis viendo algo Yo no veo absolutamente nada, bro Una mierda, primo Estoy perdido en el océano, piche A ver, chaval He encontrado el barco, tío ¿Lo he encontrado? ¿Estáis de frente? Mírenlo, mírenlo Ese barco tiene una seguridad Impresionante, ¿vale? Están los chinorris Que están todo loco, compadre Todo armado Y son traficantes Y hay que cargárselos a todo, compadre ¡Mierda, nos vieron! Para no ver, no, no, compadre Si no puedo acercar, que te cagas ¡Oh! Me han disparado Espérense, espérense, espérense Que me hago la curvilla ¡Vámonos! Mira, viene mi curvilla Ahora vamos a hacer un zarto ¿Vale, bro? ¡Prepárate, Trevor, el kinky! ¡Prepárate, zarta! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Arme cazos, compadre! Pega un cabezazo, tío Que me acabo de dejar la oreja en el agua Ahora mismo parezco Tinky Winky sin oreja, pisa A ver, Trevor, el kinky Creo que va por ahí detrás ¡Oh! Me están disparando, bro Me están disparando Es una misión totalmente imposible Si llegamos al barco ¡Uh! Mira, mira, mira Están pitando, tío Vamos, vamos, vamos Falta poco Yo voy por un lado, ¿vale? Y Trevor, el kinky está por otro ¿Vale? Están disparando a muerte, hermano Vamos a subir las calerillas ¡Vámonos, tío! Trevor, el kinky está aquí Trevor, el kinky no tiene huevos, tío Vale, he matado a estos dos mafiosos Vamos para arriba Vamos ¿Eh? Trevor desapareció, hermano Chacho, he cogido la mercancía ¡Ah! Punch Vale, parece que Trevor, el kinky mató al maquinista Buenas maquinistas Eso es más bien el comandante, ¿vale, bro? Mira este tío Lo parto por la mitad, hermano A ver, bro Tenemos que tomar el mando No hay más piezas No tenemos más mercancía La hemos cogido toda Y no veo a Trevor, kinky Vale, me voy a coger Lo que viene siendo El barco Vamos a pillar ¿No lo pichas? Porque viene la poli, bro Viene una lancha de la poli Viene de frente Y no nos ven, tío No nos ven, compadre ¿Para mí qué se creen? Que estamos en la avioneta, pichas Vale, viene detrás Pero todavía sigue sin ver, hermano ¡Voy qué pasada! Mira el Trevor, kinky, ¿dónde está? Vamos, vamos, vamos Tenemos que vernos la fuga La lancha de la policía viene a tope, bro ¡Pum! Hemos despistado a la policía, hermano Vamos a darle nitro A ver, tenemos que llegar rapidísimo ¡Oh, mierda! Me dejé a Trevor en el agua ¡No! Hay que ir por el picha Vale, hemos llegado al sitio Donde está el jefe de Trevor El kinky, ¿vale? El que le va a devolver la mansión Si le damos la mercancía Vamos a dársela ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Cómo va! ¡Cómo va! Atraco pasado, bro Miren qué mansión Miren la piscina Mirenla bien Y bueno, mis brothers Hemos recuperado la mansión de Trevor El kinky, ahora el Trevor Es un máquina Así que people Suscribanse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Let's go! Y bueno, mis amigos